No voy a negar que si tú no estás me falta el aire No quiero pasar ni un minuto más sin ti No puedo ocultar, no voy a callar Me duele amarte, no digas adiós, no puedo volver atrás Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí, no Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar No me insistas más, no quiero intentar nada con nadie Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí, no Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar No te alejes de mí, no